En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con ofrecimientos parciales concluye el segundo día de paro de brazos caídos de 10 tecnológicos descentralizados de Michoacán, señaló José Hernández Arriola, dirigente del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior. La huelga sigue en pie para el lunes 26 de agosto. Ya hubo un ofrecimiento distinto al que le hicieron la primera vez. Bueno, la primera vez fue hasta tomado como una burla, porque bueno, tampoco somos gente que está pidiendo limosna. La autoridad educativa ofreció al plantel Zamora 250 mil pesos y al de Huetamo 50 mil como un apoyo extraordinario. Este último recibió una propuesta que incluye el apoyo de clausas contractuales, lo que se consideró un avance pero insuficiente. Pues ahorita le están ofreciendo 250 mil pesos, ahí para todos los compañeros del tecnológico, en prestaciones y sobre todo en las prestaciones, no directo al salario por supuesto. Hernández Arriola especificó que de los 10 institutos en paro, 5 buscan la revisión de sus contratos colectivos. Ahorita los que están en proceso de huelga es precisamente Huetamo, Ciudad Hidalgo, Tacámbaro, Zamora, Cherán. Los demás tecnológicos es en apoyo a estos que están en proceso de revisión de contrato colectivo. 10 de 11 tecnológicos tienen listo el estallamiento de huelga para el 26 de agosto próximo, mientras que la FESEMS continuará en acciones de respaldo. Pisa ya con la toma de instalaciones y pues finalmente llegará a alguna marcha. Este martes 27 de agosto, la FESEMS se reunirá para definir el plan de acción de apoyo a los tecnológicos en caso de que este fin de semana no se llegue a un acuerdo, el lunes se estallen a la huelga. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV.